La Organización Solidera Número 1 Internacionales Black Boys Muy buenas noches público y gente bonita de Facebook Bueno, estamos aquí por una razón Si se dan dado cuenta No, una sola razón, muchas razones Bueno, amigos, si se han dado cuenta No estamos en los juegos de siempre Ajá Podemos, este Joder, vaya a no ser Bueno, vamos a mandar saludos Este, ya que en el video anterior Este, vamos a comenzar Bueno, antes que nada, estamos aquí Mis amigos presentes La organización de los boys Mi compa y... Preséntate, que se presente, que se presente Miguel Aguilar de Ivano Powers Orgullosamente integrante De... Black Boys ¿De qué grupo? ¿De qué grupo? Grupo Yaris de San Andrés de Carropa Orgullosamente vocalista Para la presentación tenemos ¿Según yo? Sí Según yo me puse el famoso Pablo y Pablito No sé, la verdad Con todo yo voy Este, bueno, entonces, mucho gusto Hola, ¿qué tal? Buenas noches Aquí estamos cumpliendo lo que prometimos Continuamos con... Buenas, mi hermano Este... Este... Brandon Miranda Muy guapito En fin, yo Juan Carlos Miranda Vamos a comenzar con una serie de saludos Y va a empezar mi hermano Adelante... Gracias Brenda Ambrosio Martínez Saludos Saludate para María Guadalupe Juárez Tapia A continuación, mi amiga y compañera de la escuela Iván Castillo Hernández Saludate Iván Saludos Ok, sí Continuamos con Corazón Bello Saludos, amiga Que yo sepa que lo están viendo de Estados Unidos Y es de El Salvador Algo así, bueno Espero pronto hablar con ella Este... Saludos, amiga Gracias por tu like Continuamos con... El nombre azul roja Saludazo De sonido renegado Por allá, próximamente este sábado Nos estaremos viendo Bueno... Bueno... Bueno, sí, aparte Que nos cumpla con nuestras sonideras Según va a ser... Bueno... Es baile sonidero Pero continuamos con saludos con... Pa... Brandon Miranda Galeardo Si lo conocen por favor denuncien Que nos dé mejor, pero... Es el estu... Es el estu... Es el estu... Bueno... Este... Continuación a nuestro ingeniero de dulces Y... Este... Miembro del... El staff técnico de San Juaneros El señor Jesús Flores No está casado, es joven Ahí está ingeniero... Estudiante Él sabe por qué Ok, yo estoy... Ok, continuamos Con... Solo daddy de... BTR No sé qué significa la verdad Qué significa la verdad BTR 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 No... Este... Bueno... En fin... Después hablamos por inbox Continuamos con... Continuamos con... Miguel Solera Un saludo para Tere Pérez Saludos Amiga Saludos Amiga No nos vemos Esperemos de pronto Bueno... Saludos especial para Tere Pequeña... Este... Naomi Alcándar ¿Por qué haces así? ¿La conoces? No... Vale... Es cierto... Saludos Amiga... Bueno... Chava... Échale muchas ganas... Ánimo... Hay que salir adelante... Continuamos con... Calves Lupita... Saludate Lupita... Ok... Continuamos con... Martínez Taraceli... Saludos Amiga... Continuamos con... Alejandra Nancy Romero... Saludate... Ok... Un saludote para... Meli Mendiola... Ok... Meli... Saludos... Julieta... Ok... Julieta... Julieta... Bueno... A continuación tenemos... A... Magui... RB... Saludos RB... Magui... Rojas Bernites... Me dijo que no dijera cotizada... No... No tengo que decir cotizada... Cotizada... Perdón... Continuamos con... Así yo... Amiga Pina Rojas... Saludos... Esperemos verte este sábado... Esperemos ver en el... Sí... Saludate Maracayuca... Próximamente... Mmm... Vamos así... Continuamos con... MariJoseGTX... Ah no... Z... Bueno... Siguiente... Para... Grecia Dorantes... Amigas... Saludos... Saludos... Envía inbox... No te cotices... A continuación... Una parienta... Nati Gallardo López... A continuación... Parienta... Parienta... Ya me acuerdo... Ok... Continuamos con... Jessy Centero... Esta chava creo... Siempre que publicamos... Que queramos hacer un vídeo... Nos da like... Gracias... Continuamos con... Planquita Herrera... Solís... Saludate... Bueno... Ya lo diré... Continuamos con... Porque aquí ya... Para mí me están enojando... Un saludote... Para Maritza Aguilar... Un corto abrazo... Un corto abrazo... A continuación... Tenemos... Ariana... Espíritis... Espíritis Solís... Te vamos a saludarte... Ay... Yo creo que... Yo la conozco... Si... Yo creo que... Es de... Espíritis... Bueno... Yo... Si... Fin... Ok... Continuamos con... Prima Isa Rojas... Saludos... Y... Espero verte pronto... Te vi ayer... Pero espero verte pronto... Igual te vi ayer... No te hablé... Perdón... A Ricardo Valencia Martínez... Saludote... Continuamos con... Sarita... BG... Saludos... Amiga... No sé dónde será... Es de aquí... Ok... Cuando a continuación... Tenemos a Rayita... Se equivocó este güey... Es cierto... Carola en Rojas... Saludos... Carola en Rojas... Disculpa... Discutaba el nervioso... Continuamos con... Angélica Cisnero García... Igual ella siempre nos da la... Si... Gracias... Continuamos con... Blevita Yuli Strada... Ok... Perdón... Perdón que te interrumpa... Ella otra vez... Me grabó un vídeo... Cállate... Me grabó un vídeo... Y me mandó saludos... Entonces sí que ella le mandará saludos... Especiales... Los especiales para ti... Blevita... Estas son... Regiosos... Saludos... Saludos... Ok... Continuamos con... Con Daniela de los Santos... Ay... Saludos... 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 No... 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 Ok... Erika Fass... Saludate Erika... Amiga... Tere... Melendres... Melina... Le vas con el azul... No... No... ¿Qué? Cada quien sus gustos... Sí... Para ella... Saludos... No... 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 Saludos... 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 Y este... Escucha... March López... Escucha padre... March... March... Continuamos con... Martínez... Martínez... Ya se me quedó en March... Martínez... Martínez... Saludos... Saludos... Ok... ¿Quién sigue? Boxer... Ay yo... Selena Pulido... Un saludote... Amiga... Espera a verte pronto... Saludos... Continuamos con... Un saludote para... Nena Péllez Hernández... No... Es Nena Péllez Hernández... Saludos, amiga... Créanla con nosotros... Saludate... Continuamos con... Jessy Olmeras, saludate Jessy gracias por tu like, un buen abrazo y linda noche Ah si, Melanie González, saludos a mí gracias por tu like Dician Mateo, saludate, abrazo y lo que sea ¿Cuánto y no más? Lupita Pérez, saludate Sobranita Flores, saludos Lore Ah, buen día, gracias, disculpa Lupis Flores, saludos, es, este, hermana de Jesús, es hermana de Loremita y es hermano de Luis Cero Gracias Luis Cero, gracias Luis Cero que nos está... Gracias Tía Flores ¿Quién sigue? Choppis, sol... Chappito Soctelo Soctelo Para Diana Rodríguez Cortés, saludos de... Bueno, a continuación tenemos a Nayeli Palacios, parece que fue mi ex novio... Sí, mireme... Sí, mireme... Sí, mireme... Oye, este micrón, el micrófono está fallando... El micrófono de tu cabeza, cabrón... Ok, continuamos con... Isabel Martínez Ortiz, es hermana de nuestro compa Galdino Martínez, ¿no? Sí... Saludos a él y su... Ya nos vemos el sábado... Saludate para Nena Ortiz... No la conozco, pero bueno... Tal vez sí, pero... Nena Ortiz, ¿no? Nena Ortiz, un saludote... Sí, tlalipresa... Sí, tlalipresa... Sí, tlalipresa... Saludote... Ok... No, cabrón... No manches, vamos a hacer librera... El señor Miguel Martínez, sonidos... Ah, no, no sé... No sé, no sé... No sé... No lo invité, ¿no? Sí, bloqueo... Sí... Miguel Martínez... Saludos... Ok, continuamos con Flor Martínez... Ella nos... Escucha... Nos estaría viendo desde Estados Unidos... Continuamos, ¿no? Lani Rojas... Martínez, ¿no? Sí, tlalipresa... Saludos a un saludote... Un saludote... Un saludote... Para... Lupe Gil... Saludista, mala gente... Saludista, mala gente... Saludista, sí... Ok, continuamos con... Con... Adriana Hernández... Saludote, Adriana... Adriana... Bueno, ya... Después hablaremos... Ya... Ya no, ya... Deja... Continuamos con Isa... Disculpa, disculpa... Se me quedó pegado... Sí, sí, sí... Ok... Saludos para Isa López... Es de aquí de Tepanco... Saludos, amigas... Y... Terminamos con... Celina López Martínez... Un saludote, cariño... Celina, este... Saludos, ¿cómo que... Los aguantan? Voy a decir... Este... Prepárenme un fantasmazo, por favor... Este... Voy a decir los comentarios que me llegaron a este... A... La imagen que subí... Dice... ¿Quién es? Ay... Este... Que fue siempre... Randa Miranda Gallardo... Dice... Yo quiero un saludo... Y un fantasmazo... Ok... Espérenme... Espérenme... Se me está secando la boca... O sea... Adiós... 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 Es que... Bueno... Ya lo dije... Solo Daddy de... BTR... No sé quién sea, ¿verdad? Ok... Continuamos con... Galvez Lupita... Dice... Yo quiero un saludo... Para mi peque... Eric... No sé si es... Su hijo... Su novio... Su esposo... Un saludo para... Eric...